De poca manera, la madrugada de hoy decenas de personas pertenecientes a un movimiento civil fueron agredidas por unos sujetos encapuchados, varios testimonios señalan que el ataque fue perpetrado por cuerpos paramilitares. El día de hoy en el programa En Tu Face transmitido por Facebook en Acústic Noticias, la reconocida periodista Fernanda Tapia dialogó con Isain Mandujano, corresponsal de proceso en la entidad quien denunció una balacera en el municipio de Amatán. El comunicador indicó que el movimiento de resistencia se debe a que los pobladores de dicha localidad buscan impedir que el nuevo alcalde, Manuel de Jesús del Carpio Mayorga, del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, ocupe el cargo por tercera vez. Asimismo, Mandujano indicó que la inconformidad se debe a que Jesús del Carpio Mayorga y su hermano Wilber, desde hace diez años, mantienen un cacicazgo, pues se turnan el puesto de alcalde. Foto, captura de pantalla a los pobladores hartos de dicha situación, se plantaron en la plaza central de Amatán para impedir que el alcalde logre gobernar. Por este motivo, los encapuchados atacaron a balazos a los presentes, hiriendo a uno de los líderes del movimiento, Noé Jiménez Pablo. El movimiento civil acusó que los agresores están bajo las órdenes de Jesús del Carpio Mayorga, señalando que se trata de un grupo paramilitar. Además, subrayó que en la zona se vive un ambiente de tensión e incertidumbre, pues las autoridades quiapanecas brillan ahí por su ausencia. Incluso, señaló que el gobierno del estado no ha podido controlar la situación de inseguridad que se desató en varios municipios tras las elecciones del pasado primero de julio. Por lo anterior, Fernanda Tapia preguntó sobre si los pobladores que enfrentan dicho problema no han conseguido crear un autogobierno, como se ha logrado en diversas comunidades, alejadas del tema político, a lo que el corresponsal respondió. El único municipio que ya logró eso que tú planteas es el de Uxchuk. Este mes de enero hicieron una consulta y lograron que se le reconozca la elección de sus autoridades bajo el sistema de usos y costumbres. Pero el problema no termina ahí, pues Mandujano subrayó que en la comunidad existen células del crimen organizado que producen marihuana y amapola, la cual es enviada a la Riviera Maya. Con información de Acoustic Noticias y la neta noticias foto, captura de pantalla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.